Abogados de Lupita, quien fue atropellada hace 14 años por la unidad MCE0821 de la empresa Enrique Velasco Ibarra, solicitaron que se entreguen los datos financieros de la empresa para poder ejecutar el pago de la reparación del daño. Sin embargo, esta información deberá estar respaldada por petición de un juez, explicó Carlos Ruiz León, síndico del Ayuntamiento de Celaya. En este sentido, ellos me comentan que tienen ya una resolución a su favor y que inclusive ya están para ejecutar dicha resolución. En este sentido, están solicitando lo que es información directamente de Económica e Informe Financiero por parte de la empresa EBI. Les sugerí que hicieran la solicitud pertinente como abogados de esta menor o de esta niña, directamente tanto al presidente de la Comisión de Movilidad como al alcalde y al secretario del Ayuntamiento, recordando que el secretario del Ayuntamiento está a cargo, lo que es la coordinación de archivo donde puede estar esta documentación. Fue el 11 de agosto del año 2022 cuando los abogados de Lupita entregaron a los concesionarios de la empresa EBI la notificación del Poder Judicial para que cumplan la sentencia, donde se contempla el pago estimado de 4.5 millones de pesos. Sin embargo, la empresa transportista solo ofrece entregar 600 mil pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.